Estoy buscando ese rincón de la casa donde me han dicho todo es presencia, todo es perfume ¿Cuánto hace que estás en su casa? He llegado temprano No abandones la casa y hallarás el lugar ¿Vos estuviste ahí? ¿Podrías decirme cómo es? No podría decirte Es que estoy muy deseoso de conocer Que el deseo te oriente La casa ve tus deseos Cuando el perfume y la presencia me envuelvan Seré completamente feliz Y tu trabajo será más difícil todavía ¿No hay acaso el reposo ideal? Del reposo surgen las obras gloriosas Pero más alto se sube Más agudas son las tentaciones Para caer Yo seré fiel a este deseo No te conformes con nada menor No te conformes con nada